Este es el nabo del rap, que solo viene a molestar, mi esclavo verdad, su fragancia un cago en el mar, deshago tus tracks, que desgracia te hago quebrar, en este día desgracia me como al pavo real. ¿Te crees bueno? Si apenas podés rimar, te pensás que sos extremo, un ser supremo, que tiene cuantas demos, antes de escuchar tu disco me doy un tiro en los huevos. Pendejo puto, malparido y transexual, tu viejo quien es el cuco, es que no vi nada igual, a tu cara de trabuco, combinada con balá, debe ser que sos producto de una gran deformidad. Te copa este swing, tu derrota es el fin, en mi mierda desemboca, en tu boca ese es in, rimas locas 20.000, el es mosca en este ring, yo fui el rey de mi colegio, vos jeropa de jardín. Este no es MC, ese LP es el ex del sensei, debe ser que pertenece a una sede de gays, tiene un cartel en la frente, 7P, 10P. Un minuto, 13P, vamos a El Bajo Mundo. A mí me gusta el rap, como a Picasso, al arte, pa, parte de mi forma que no me importa, ni norma, ni técnica, ni putz, nada Solo golpea tu cara con palabras hasta que no quede más nada, mira para atrás, me encontrará Golpeando tu ventana con un cuchillo a la boca, dispuesto a matar En el hospital me dijeron que tengo cáncer de alma, en cambio los tuyos cáncer de bala incrustada en la fosa craneal Sos una perra de la técnica, soy una capa estética tapando tu rap malo, yo represento la calle, el anda y el barrio, no como tu rap barato grabado en un estudio caro Hermano, estoy escuchando Onyx, Foyone, Das Efecto, Blue, vivo, vendido, grabado un tema con mala junta pa sacar reproducciones en Youtube ¿Qué es lo mejor generador y perdedor en esto? Existe lo bueno y lo malo, como existe lo vivo y lo muerto, yo vomito al sample y hago arte y de tu parte solo lo reto enterrado bajo el suelo Como algún juego inventado de palabras tuyas que demuestran tus faltas de excesos Estás respirando el aire que tienes dueño, respirá profundo porque una vez que lo largue va a ser tu último momento Con tus dedos en forma de sudor cayendo por tu cuello y te vas a despertar en el ataúd creyendo que todo fue un sueño ¡Un aplauso para nosotros! ¡Es todo bueno! ¡Segundo minuto del agua! ¡Silencio por favor! ¡Es yo! ¡Silencio por favor! ¡Es yo! ¡Empiezo! Y te lancajo profundo para que aprendas del rapero que te trajo difunto Decís que yo es callejeros cara bajo sin rumbo pero en la piel de un cartonero no serías del bajo mundo ¡Oh! ¡Imbécil! El rap sin mí sería como el fútbol sin Messi Una frase egocentrista pensaría estando crazy, yo acá sería cool y el malibú es Stacy ¡Oh! ¡Pensa bien Casali! Si te estiro las orejas te convertís en Bugs Bunny Mi rap es Villavicencio y el tuyo es Dasani Se come rápido mi verga como Morphian Fast Funny Navuel entra y la cara le pisa a El Toga Se dobla como la torre de Pisa y no es broma Este pibe no escribe, no improvisa ni entona Y esta paliza hoy la televisa del Río Ba Voy a reventar tu cara contra el escenario No vuelte de ese mascara con claves de barrio Te cupo las rimas claras cortándote el labio Nada va a parar a la ráfaga del estadio Un aplauso para el río Segundo minuto SLP No le doy nada a la vida así que no me va a dar nada Tu cuerpo tirado de la esquina a quien que lo vaya a buscar Voy a hacer ficción a tus piernas hasta acá en un crack Él se ganó el nombre por el nombre de su clan Mira la estafa, tus rapes de mentira digan dónde va a quedar Ha, ni fu ni fa, derritiendo el glaciar de tu pecho Comiendo el track y si entras a cuartos de pánico Va a notar que tu técnica de mierda fuera Pero acá no valen ni dos monedas, contala ¿Cuántas experiencias de acera tenemos ran? No conocen la calle y llevárdenos underground Pero basta de ese circo barato Ves que fácil es rimar todo rápido Y que al final del track no entiendan de lo que hablo Yo digo una sola frase a tu cerebro lo desarmo Parte por parte un estrago Las violaciones de su padre lo han dejado traumado Con decisión y furia en lo que hablo Y querés ganar respeto con esa cara de asustado Hay quienes no nacen para el rap y por ahí están Pero hay quienes ni siquiera deben intentar Buscan fa, man, esta mierda no la voy a encontrar Viste en de negro porque en tu crew va a faltar uno más Desconcertado en el track, otro le puedo faltar Me comparan Edgar Allan con un vendido más Ya no miro si está, la muerte te va a buscar Abrís la puerta y ves mi cara después que escuchas el pan ¡Du Denis ¡Vamos a una vez! ¡Vamos con un muerto! ¡Vamos con un muerto! ¡Vamos a una vez! Gracias.